Nosotros no podemos prohibirle la entrada a nadie, las sesiones son públicas, sería violentarle el derecho al ciudadano para que pueda estar presente. Lo que ahí procede es que si durante la sesión se genera un ambiente de inestabilidad e inseguridad para los diputados o para cualquier ciudadano que se encuentre aquí, ahí ya el presidente de la mesa directiva tiene ciertas facultades para poder pedir que se les retire. Gracias.